Yo creo que estamos un poquito planificando que el equipo, después de la jornada 3, ya estamos una gran mollera en ritmo. Me interesa también recuperar a los tres lesionados, que también van a tardar por ahí un poco meterse en el ritmo futbolístico. Pero estoy tranquilo, la verdad, porque sabíamos que iba a correr un poquito ese riesgo de empezar un arranque muy complicado, porque el lunes recibo a Pachuca y luego vengo otra vez a la ciudad de Monterrey contra Monterrey. Entonces creo que tenemos que tener tranquilidad y saber que para entre la jornada 3 o 4 ya estemos otra vez a muy buen nivel.